Bienvenidos al resumen de los primeros 5 capítulos del anime Inuninatara También conocido como me convertí en un perro y ahora vivo el sueño de todos los men Pero antes de seguir un saludito para los miembros del canal, gracias por ser miembros parceritos Comenzamos el anime con un estudiante llamada Inukai que va caminando bajo la lluvia Y ese también va hablando por celular También se escucha al parecer a nuestro prota que es un compañero de clase de esta Que menciona que tiene frío y que Inukai lo salvó Nadie se ha preocupado tanto por mi Al rato llegan a la casa de esta y la madre dice que debe ser responsable cuidándolo Y el compa se siente feliz de estar por primera vez en la casa de esta También se da cuenta de que no puede hablar Este menciona que Inukai sonríe mucho en casa pero que en el colegio es bastante seria Al rato Inukai va a tomar un baño y se lo lleva El prota se siente sorprendido al ver que también está en el baño con ella Y más cuando esta se empieza a quitar la ropa a mostrarle ricura Que bien come el perro Pero evita mirarla después esta lo carga y se puede ver en el espejo y se da cuenta de que es un perro Dijo Ay carajo me convertí en un perro Inukai luego lo baja mientras se baña Claro el pan evita mirarla porque como repetí es un perro no un marrano Así que cierra los ojos para no verla Eres una vergüenza para la naturaleza Cuando esta termina se mete a la bañera con el y muy contenta le comienza a decir que es muy kawaii Hasta que le lame la nariz Luego la madre le dice que la comida ya esta lista y esta sale Al salir la madre le pregunta que si sabe trucos Algo que esta contensa que no sabe Cuando están en su cuarto a solas Eso le dice al prota que se siente Y este piensa en no hacerlo Ya que si lo hace sería prácticamente su perro A la final este no aguanta las miradas que esta hace y se sienta Luego le pide la pata y se la da Ya que menciona que nunca tuvo oportunidad de tocarla cuando fue un humano Y Inukai se pone muy feliz al ver que este le hace caso El prota que se llama Pochita por cierto que olvidé mencionarlo en el video pasado Bueno este recuerda que la última vez que fue un humano estaba en su cuarto Así que quiere ir a este E intenta abrir la puerta pero bueno no tiene pulgares así que no puede En estas llega Inukai que se da cuenta de que quiere salir Así que le pone un collar y salen a pasear Este se siente todo apenado y también todos se quedan viéndolo Más adelante una pelota casi le dan la totuma a Inukai Pero gracias a Pochita esta se salva Aunque le cae encima Y vemos que al prota le queda la nariz en la papaya de esta Y aprovecha el bub perro Que bien come el perro Después aparecen los niños que estaban jugando con la pelota Le piden perdón a Inukai Pero esta los mira todo frío Y si nos damos cuenta de que al parecer a Inukai no le cae muy bien el resto de personas Después a el Pochi le dan ganas de orinar Pero bueno tiene pena y se quiere aguantar Aunque al final no logra hacerlo y termina orinando en un poste Y vemos que Inukai empieza a tomarle fotos como loca Y este jura que va a volver a ser humano cueste lo que cueste Claro que si Después vuelven a la casa Y mientras Inukai hace las tareas Este intenta decirle que la ama Pero bueno Inukai no habla perroñol Así que no lo entiende Después llega una amiga de esta Llamada Nekotani Espera, espera Nekotani Neko de gato Inukai Inu de perro ¿Cómo se llamará la próxima amiga de estas? Bueno resulta que esta es un aguiaro Y van a estudiar Ya que Inukai es bastante inteligente Así que se ponen a estudiar la materia menos favorita de Neko Que es matemáticas Matemáticas hijo ¿Cómo te alegarás? Pero los números no mienten Después de un rato estudiando Al compa se le prende el bombillo Y recuerda que Neko y él viven al lado Así que decide intentar convencerla Para que se lo lleve a su casa Y así poder entrar a su cuarto Al rato A Inu la llama a su madre Entonces el pochi aprovecha el bub Ya que está a solas con Neko Para intentar convencerla Nuestro protagonista sigue tratando de ganarse a Nekotani Pero resulta todo mal Ya que esta se asusta bastante Y se sube en la cama Al rato aparece un cien pies Y se le va a subir Pochita intenta decírselo Pero bueno Cada vez que se acerca más a ella Esta se asusta más A la final El cien pies se le sube encima Y esta sale corriendo del cuarto Y se saca a la madre Entonces Neko Aprovecha el bub Y se mete debajo de su ropa Para intentar sacar el cien pies Y esta quedó medio inconsciente También le hace muchas cosquillas A la final logra sacarlo Aunque casi lo dejan como rebanada de jamón En esas Neko Tan irraciona Lo ve y lo saca volando Esta le pide perdón por haberlo lanzado Pero aún sigue con miedo Entonces nuestro prota Se da cuenta de que se había lastimado la rodilla Así que intenta acercarse poco a poco Y así le lame el pie Y luego le lame la rodilla Y yo creo que los amantes de las patas Están muy contentos con este capítulo Mientras le lame la rodilla Esta comienza a reírse En esas aparece Inukai Que los ve Y está toda enojada Entonces la loca Esta agarra Y se pega en su pie Para que Pochita También le lama la herida Y bueno A nuestro prota No le queda de otra que hacerlo Esta lo disfruta Mientras que Nekotani se queda mirando Como What the fuck Que está pasando aquí Después Inukai Le pregunta a Nekotani Que qué hizo Pochita Y bueno Esta le cuenta También le dice a Pochita Que haga lo mismo Pero este no quiere hacerlo Y comienza a perseguirlo Por todos lados Hasta que en la final No le queda de otra que hacerlo Ya que si no lo hace Va a seguir insistiendo Nekotani se echa a reír Y le dice a nuestro prota Que él es el culpable De que haga cosas así Y al rato Nekotani se va para su casa Pero antes de irse Le agradece a Pochita Por haber sacado el cien pies Y vemos que Inukai Sí que molesta Porque esta le habla con cariño Cuando ella está sola Hace en su cuarto con Pochita Esta se pone un disfraz De perro o de gato O la verdad no sé Y comienza a actuar como uno También saca un aparato Que según puede traducir Lo que dice un perro A un humano Y bueno Nuestro amigo está como Esta que fumó Pero bueno Nuestro prota intenta utilizarlo Y el aparato literal traduce No me meto con humanos A los que les gustan Los caniches What que son caniches Inukai queda No queda en el piso Horrorizada Igualmente esta sigue tratando De ganarse a nuestro prota En esa se entra su mamá Y la ve con ese traje Y esta se hace la loca Y comienza a hacer flexiones Al final la mamá No le dice más nada Y se va Luego se le pregunta a Pochita Que si es rara Que si es raro Que no le gusten las cosas Que le gustan a la mayoría En esa nuestro prota Se acuerda de una compañera Pelirrosa Que era la única que le hablaba Y pues a ese se le complicaba Hablar normalmente con los demás Mientras regaba las plantas Aparece Inukai Este le pregunta Que si le gustan las plantas Y este responde que si Y que cree que es algo raro Que a un chico le guste La jardinería Ya que según eso Es más de chicas Pero Inukai le responde Que no es así Que sea un gusto diferente No quiere decir que sea raro Y que él no es nadie raro Desde que le dijo estas palabras Este se enamoró de ella Y trata de decirle Ladrando que no es rara Y no muestran Que traduce el aparático ese Después Nekotani la llama Y le dice Que olvidó su bolígrafo En la casa Que si se lo podía llevar También podían estudiar En su casa la próxima vez Y así podría llevar A Pochita a pasear Nuestro prota se da cuenta De que Inukai Ha estado llegando tarde Esta semana Y cree que tal vez Se está divirtiendo Con sus amigos También que cuando llega De una vez cae dormida Este repasa su plan maestro Ya que al fin de semana Van a ir a la casa de Nekotani Así que va a hacer Que le envíen un paquete Y cuando abran la puerta Este va a salir corriendo Para su casa Pero para que el plan funcione Necesita el celular de Inukai Para poder pedir el paquete Cuando intenta agarrarlo Inukai dormida lo abraza Así que comienza A lamarle la mano Para ver si lo suelta Luego se las ingenia Para hacer que desbloquee El celular Y comienza a buscar Que va a pedir No se como carajo Lo logró Pero lo logró Después busca el historial Para borrarlo Y se da cuenta De que hay muchas búsquedas De trabajos de medio tiempo Y pues por eso mismo Ha estado llegando tarde Esa semana Ya que ha estado trabajando Para poderle comprar Las cosas que el necesita Nuestro prota Al ver todo lo que ella hace Se cuestiona Si quiere volver a ser humano Pero después dice No si 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 tengo que volver a ser humano Llega el fin de semana Y ya van para la casa De Nekotani Pero en el camino Inukai le dice a Pochita Que no quiere que se le arrime Al rato llegan a la casa De Nekotani Y justo al lado Que da la habitación De nuestro prota Estos entran Después Inukai y Nekotani Comienzan a jugar Unas partidas bien perronas En sus Nintendo Switch Mientras nuestro prota Se prepara para salir corriendo Pero Inukai se da cuenta Y lo agarra de la cola Y le dice Que no debe huir por su cuenta Este logra zafarse Y sale corriendo Pero en la puerta Nekotani lo detiene Aunque le ladra Y este se asusta con facilidad Cuando Inukai Está a punto de atraparlo Suben a la puerta Que resulta ser el repartidor Con el paquete De Monohom Osea no es Amazon Sino Monohom Cuando las chicas miran el paquete Se dan cuenta De que está en nombre de Inukai Pues le parece raro Y nuestro prota Aprovecha la oportunidad Que la puerta está abierta Y se escapa Para saltar por la baranda Y llegar a su habitación Pero cuando está a punto De lograrlo Se da cuenta De que la baranda Es mucho más alta Así que mejor decide Cambiar de plan Y Nekotani intentando Atraparlo Se da en la cabeza Ese como se siente mal Por lo que pasó También recuerda Que la última vez Que la lamió Lo sacó volando Hace lo mismo Y sale volando Cae en su habitación Pero se da cuenta De que la chica pelirrosa Llamada Usagi Está allí con una matera Antes de que lo descubra Se mete rápidamente Debajo de su vestido Y se pregunta Porque está en su casa Resulta que Usagi Está en su cuarto Simplemente para Osmear y ver Que tiene por ahí También busca revistas No por Solo para burlarse De él cuando Regrese a la escuela Usagi mira debajo De la cama Y se encuentra Con unos chocolates Que nuestro prota Recuerda que los recibió Cuando era humano Pero no recuerda Quien se los dio Y esta se enoja Porque aceptó chocolates De otra chica Resulta que Usagi Está preocupada Porque nuestro prota No ha vuelto a la escuela Y nadie sabe donde está Así que comienza a llorar Y pues a nuestro prota Le parece raro Que esto esté así por él Ya que simplemente Hablaban un poco En jardinería Luego esta Se va contra la esquina De la mesa Y comienza ¿Qué? Eso ya está cerca De rozar los límites Con el H Bueno mientras Frota la papaya Con la mesa Comienza a repetir Senpai Senpai O sea me imagino Que se refiere a nuestro prota O sea si está enamorada De nuestro prota Que suertudo es Este hijo de su madre Si les gustó el video Y quieren la segunda parte No se olviden Dejar su like Lleguemos a mil likes Y hacemos la segunda parte Yo soy Oni Y nos estaremos viendo En un próximo video Nos vemos Chao